Mi nombre es Jorge Mario Pineda, docente del Politécnico Gran Colombiano, y te daré tres razones para estudiar comunicación digital. Primera, un programa actualizado y moderno, acorde a las necesidades del entorno y nuestro contexto. Aquí potencializaremos tu capacidad. Segunda, contarás con un programa con doble titulación para que te diferencies en el mercado. Esto lo realizaremos con gestión de proyectos en comunicación digital. Tercera, te ofrecemos movilidad internacional con diversas universidades en el mundo. También, un ecosistema de empresas que facilitan tus prácticas empresariales.